Es un placer como siempre, es un placer poder transmitir a esta hora y poder compartirles un mensaje de bendición. Espero de que usted aquí en el Metroplex y sus alrededores esté gozando de la lluvia que el Señor nos regaló. Ya la necesitábamos, ya necesitábamos este tipo de lluvia. Bendito Dios que nos regaló lluvia durante la noche. El día está extraordinario. Si usted no ha salido al parque, no ha salido a correr, no ha salido a hacer ejercicio. Bueno, esta es su oportunidad. Búsquese una ropa cómoda, váyase a hacer algún ejercicio. El clima está riquísimo. Así que aproveche el clima porque cuando no tenemos este tipo de clima, ¡ah, qué situación, verdad! Pero bueno, un saludo cordial entonces a mis queridos oyentes, hermanos, audiencia querida. Un placer estar aquí esta tarde. Recuerde, usted puede escuchar nuestra radio 24 horas, 7 días a la semana. Aunque tenemos solamente un periodo, un espacio aquí en la tarde, en la 9.90, usted puede escuchar la radio laverdadprofetica.listentomyradio.com o de manera simple vaya a laverdadprofetica.com y escuche allí nuestra radio. También, si usted quisiera ser notificado de vez en cuando cuando tenemos otros programas, por favor, textéenos. Podemos agregar su número a nuestra lista de amigos, a nuestra lista de WhatsApp, a nuestras redes sociales, para que usted pueda ser informado de nuestras actividades. Así que, sin temor, sin miedo, sin vergüenza, mándenos su número, textéeme al 214-205-5904 o textéeme el número de alguien, de algún amigo y hermano y lo ponemos a nuestro sistema para que ustedes puedan participar de todas nuestras actividades. Tenemos actividades entre semana. Entre semana nosotros tenemos diferentes programas. Por ejemplo, en la mañana tenemos oración. Usted entra a una conferencia y hay culto y oración todas las mañanas, hora de Texas, de 9 a 10 a.m. Y llevamos haciéndolo por años. Donde usted puede someter sus peticiones y oraciones. También tenemos programas los fines de semana. El viernes, reflexión, meditación. El sábado tenemos profecía más profunda de la que escuchamos durante la semana. El último domingo de cada mes, de cada mes tenemos un tema de salud. Y también tenemos temas de familia. Así que, suscríbase a nuestros canales, a nuestras páginas. O mándenos su teléfono al 214-205-5904. Y usted podrá disfrutar de todos nuestros consejos, mensajes, publicaciones, programas. Y usted puede llegar a ser parte de este ministerio, de esta oportunidad de compartir mensaje de bendición. Recuerde, mi parte es traerla. Su parte es compartirla. Así que quisiera saber cuántos de ustedes han estado compartiendo estos temas que hemos estado analizando. Espero que usted esté en la lista. Y si no, anímese. Alguien tiene que compartir estas cosas y alzar la voz. Empiecen a compartir en su casa, en sus púlpitos, en sus iglesias, en sus grupos, en sus ministerios. Y claro que sí, si quieran un apoyo y ayuda, ahí estamos al servicio para que ustedes se comuniquen y podemos proveerles un seminario. Podemos platicar, organizarlo y tener una actividad más personalizada. Muy bien, mis queridos hermanos, ha sido una bendición. Entonces, quisiera también recalcarles la información que pasamos ayer. A todos los que nos llamaron, les mandamos la información. Si usted está interesado en un examen de mamograma, totalmente gratis, puede textearme o llamarme. Y con gusto le pasamos la información. Algunos me llamaron de que no les habían podido contestar. Deje el mensaje, su nombre y diga específicamente por qué está llamando. Y ellos deben de regresarle la llamada. Así que el que está interesado, insiste, insiste, insiste hasta encontrar un cupo. Me dijeron que todavía tenían unos cupos para poder usted ser parte de una mamograma totalmente gratis y muy oportuna. Así que, hermanos, por último, si alguien tiene alguna buena información que sea social, que sea humanitaria, que sea de bendición, lláveme, comuníquese con su servidor y en su momento podremos compartir esta información suya en nuestras redes sociales, en nuestro sistema de mensajes y siempre que podamos tomaremos dos o tres minutos para anunciarlo aquí en la radio. Tiene que ser algo comunitario, algo social, algo humanitario, alguna actividad breve y al punto. Vamos a buscar ese espacio para compartirla. Muy bien, entramos entonces al tema. Y un saludo grande, grande, grande a todos mis hermanos y amigos que se han reportado y veo han entrado ya a la radio en internet. Bienvenidos, saludos allá. No estaría mal que me texteen, que me manden un mensajito de qué país, de qué estado, de qué lugar nos están escuchando. Gracias por reportarse. Este programa que están escuchando es en vivo. Muy bien, palabra de Dios en Mateo 24, versículos 14 dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Noten, hermanos, que el fin del mundo no vendrá hasta que se predique el evangelio. Ahora, muchos están bien equivocados en este punto. Toman esto como literalmente estar hable y hable y hable y hable del evangelio. El versículo no dice eso. El versículo dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, subrayen, por testimonio. Hay varias interpretaciones sobre qué es el testimonio aquí y algunos creen que es gente que va a morir como mártires. Otros creen que se refiere al testimonio que darán los fieles en vida y otros lo involucran con el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Cristo, el testimonio de Juan el apóstol que escribió el Apocalipsis y como está escrito, a la ley y al testimonio. Allá en Isaías 8.20, allá en Apocalipsis 12.17 dice que el enemigo se fue a hacer guerra contra los simientes de ella, los cuales guardan los mandamientos y tienen, o sea, dan el testimonio de Jesucristo. Y claramente en Apocalipsis 19.10 que dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, es la verdad progresiva, es la verdad encarnada, es el mensaje de Dios en cada generación. En nuestro tiempo se llama el espíritu de profecía. Entonces, lo que Mateo 24.14 nos está diciendo es que viene una oleada divina en la cual Dios va a querer y va a alcanzar a la humanidad por medio de conductos humanos. Y el mensaje se va a llamar testimonio, 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 testimonio. Pero lamentablemente en ese mismo tiempo, Mateo 24, versículos 20, a ver, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Queridos hermanos, se ha enfriado su amor, se ha enfriado su espiritualidad, ha caído, ha tropezado, no sabe qué hacer. Levántese, 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 levante la cabeza y diga, Señor, en tu nombre voy a continuar. Versículo 13 dice, más el que perseverare. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Así que, mantengámonos enfocados en la razón de nuestra existencia como pueblo, como creyentes. Mateo 24.14 Predicar el evangelio del reino por testimonio. Tengamos cuidado de no perder el amor. Y enfoquémonos a la determinación de permanecer firmes hasta el fin. Oremos. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aquí, Señor, con tu pueblo, unos trabajando, otros viajando, otros en casa, otros caminando o haciendo alguna otra actividad, invocamos tu nombre y suplicamos el perdón de nuestros pecados. Suplicamos la sangre de Jesucristo y el poder divino para poder cumplir lo que acabamos de leer. Para poder evitar perder ese amor, Señor, que hemos iniciado contigo cuando te entregamos nuestra vida. Y que en esta hora, Señor, si alguien ha caído, si alguien está desesperado por haber fallado en algo, yo te imploro que lo perdones y le regales de tu gracia. Lo levantes allí donde esté, Señor, ese joven, esa hermana, ese matrimonio, esa persona, Señor, tal vez un ministro, un anciano, un líder de tu pueblo, alguien que ha profesado tu verdad y ha caído. Que en esta hora, que en esta hora tu gracia lo levante a ser un portaluz tuyo. Gracias, Señor, bendícenos en este tema y que tu verdad llegue hasta los confines del mundo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando el tema Estados Unidos y la Constitución, específicamente la Constitución viviente. Específicamente hemos estado viendo una cronología de fechas y ocasiones cuando la Constitución ha sido casi mal interpretada, mal aplicada o manipulada. El fin de todo esto es que al final se quiere cambiar lo que la Constitución dice para acomodarse a la sociedad. Esto es lo que hemos venido analizando en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Y hermanos, hoy es jueves, es mi último día en la radio de esta semana, de esta semana. Ustedes saben que estamos de lunes a jueves. Así que quiero implorarles de que oren, oren para que podamos estar aquí la próxima semana llenos de energía, llenos de bendiciones, llenos de salud para poder comenzar una nueva serie. Que va a estar tremenda, que va a hacer que algunos nos rasquemos la cabeza y otros digamos, wow, tengo que estudiar esto otra vez. Vienen temas interesantes, así que usted prepárese, invítese, invítese al pastor, al anciano, al amigo, al hermano. Diga, escuche la 990, pase la voz. Y que otros conozcan de estas cosas, ya sea para su salvación o su perdición. ¿Por qué? Porque la verdad o te salva o te destruye. Mucha gente piensa que por no oír o por rechazar se van a salvar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Si usted conoce de estas cosas y cree que por no escucharlas usted se va a salvar y no va a ser responsable, usted es el buen candidato para la perdición. Le leo lo dentro de los últimos días, página 2, 22, dice así. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. ¿Ven? Usted ni siquiera tiene que rechazarla ni oírla, solamente tiene que decir, yo no quiero oír eso. Yo no quiero saber más porque no quiero ser responsable. Ante el cielo, usted será culpable como si la hubiera oído y rechazado. Y lo peor es, no habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados, asesinatos, violaciones, vicios, adulterio, etcétera, etcétera. Dios hizo expiación por esos pecados. ¿Pero sabe cuál es la diferencia de un ignorante y de un asesino? De un adúltero y un ignorante, de un viciado a un ignorante, que el asesino, el narco y todos los que están involucrados en cualquier corrupción. Si se arrepienten, hay perdón. Pero del ignorante, mire lo que dice, hermanos, léalo. Evento de los últimos días, página 2.22. Evento de los últimos días, página 2.22. Por favor, no sea de esos hermanitos que solamente les gusta el camino a Cristo. Puro Jesús, Jesús en la cruz. Y Jesús te acepta como eres. Y Jesús te acepta como eres, pero para que cambies, no para que sigas igual. Hay que leerse joya de los testimonios del 1 al 3. Mensajes selectos del 1 al 3. Hay que salir de esos cinco libros básicos que usted debió haberse leído desde el primer día que se hizo adventista. Hay que leerse toda la biblioteca del Espíritu y tu profecía después de haber leído toda la Biblia. Pero muchos dicen, no, 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 yo no quiero oír eso. Oigan bien, Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de... Perdón. Ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, Pero no ha preparado remedio para la ignorancia o la ceguera voluntaria. Así que, si usted voluntariamente quiere ser ignorante, voluntariamente quiere estar ciego, no hay expiación para eso. Pero una vez usted dice, wow, yo no sabía esto, Señor, perdóname, ayúdame, ahora veo. Y cambia, alabado sea el Señor. Pero, hermanos, entre una persona que voluntariamente quiere estar en ignorancia, que voluntariamente quiere estar en ceguera como el laudicense de Apocalipsis 3, versos 14 al 20, esa ceguera e ignorancia voluntaria, no hay expiación para eso. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Pero la que pudo haber tenido y no la recibió, ¿qué le espera? Destrucción. Muy bien, entrando al tema. Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, nos presenta, y una bestia de dos cuernos, que sabemos es Estados Unidos, conflicto de los siglos, páginas 492 y 493. Va a haber un cambio entre Cordero a Dragón. Va a traer un decreto de muerte. Va a implementar una imagen y la imagen va a hablar. Va a haber persecución. Pero la pregunta es, ¿cómo en un país lleno de libertad? Hermanos, hemos dicho claramente y lo hemos demostrado, que la plataforma y la mesa para que esto ocurra es un cambio de la Constitución. Leo una cita interesante. Maranata, el señor viene. Página 192. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa. Pero todos los que han andado en la luz, han dado en la luz y la han difundido, comprenderán que Dios interviene en su favor. Claro, si son sellados. Cuando todas las cosas parezcan más apremiantes, el señor revelará su poder a sus fieles. Entonces quiere decir que vamos a ser probados. Van a venir momentos difíciles. Pero cuanto más pareciera que estamos arrinconados, el señor se manifestará por sus fieles. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando la nación, Estados Unidos, cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, cuando ella abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura de protección y apoyo al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. ¿Oyeron, hermanos? Cuando esta nación abandone los principios protestantes por medio de su legislatura. Yo lo he dicho una y otra vez, hermano, lo vuelvo a repetir. Si usted no ha dedicado tiempo a considerar la política de este país, a considerar los fundamentos que la gobiernan, sus valores, sus principios, sus fundamentos, su constitución, usted va a caer en la trampa porque la ley dominical, la marca de la bestia, este nuevo orden no va a venir por el Papa pidiendo que se guarde el domingo. Hermanos, no lo oímos casi cada domingo diciendo eso. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir para que esto se cumpla? Va a venir siligosamente, va a venir de una manera que nos va a entrampar. ¿Está usted listo para discernirlo? Especialmente con tantos favores que hace el gobierno en favor de los ciudadanos, en favor de los necesitados. Ojalá abramos los ojos a lo que está por ocurrir y todo el secreto, el misterio, el código que va a demostrar lo que va a traer este cambio es, leíamos, en conflicto de los siglos 494-495, es un cambio de política. También leíamos que es a través de sus leyes. También leíamos ahorita en Maranata el Señor viene que este cambio va a venir a través de su legislatura. Espero en Dios que usted comprenda esa palabrita. Tiene que ver con leyes, tiene que ver con la constitución, tiene que ver con la forma en que se gobierna este país. Ayer, en el tema, hablábamos, hablábamos de cómo es que ha venido en eventos modificándose la interpretación o la aplicación de la constitución. Si recuerdan, en el documento que leíamos ayer de CBN, Noticias, Estados Unidos, bajo el título Un documento viviente o el intento original. En este artículo mirábamos el caso de cómo se cambió la manera de aplicar la constitución hacia el aborto. ¿Qué tiene que ver eso con el domingo? Nada, pero tiene que ver todo. ¿Qué tiene que ver eso con traer un nuevo orden mundial o un nuevo sistema? Aparentemente, nada, pero tiene que ver todo. En temas anteriores yo les compartía de fechas importantes y relevantes a eventos que han tomado lugar en este país donde se ha mal aplicada la constitución. Y en este caso que estudiábamos vimos el caso de Roy, John Roy versus Wade. Un caso que empezó aquí en Texas y fue llevado finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y vimos claramente, hermanos, que no solamente ese caso cambió las leyes. Primeramente, la manera en que se estaba interpretando la constitución, sino que también cambió la historia de este país con respecto a el aborto. Mis hermanos, ¿y saben qué es lo peor? Ustedes pueden leer esta historia en es.wikipedia.org caso Roy contra Wade. ¿Y saben qué fue lo peor que aprendimos? Aprendimos que todo estuvo basado en mentiras. en mentiras que más tarde John Roy confesó la misma abogada Sarah Wendington confesó haber usado la mentira para poder convencer a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Después Roy quiso pedir que se reconsiderara el caso siendo que ella había confesado que había mentido en su testimonio y la abogada también había mentido y que dijo la Suprema Corte de Justicia no más este caso está cerrado y así permanece hasta hoy miren hermanitos créanme que les haría muy bien leerse este caso porque yo no soy el que estoy sacando este caso como ejemplo de lo que está cambiando la interpretación o la aplicación de la Constitución de los Estados Unidos esta historia de Roe y Ware salió de este artículo que les he estado leyendo de CBN Noticias Estados Unidos publicado en el 2006 en el 2006 y este caso fue empezó en 1970 y se llegó a una decisión en 1973 en 1995 se empezó a sacar la verdad del caso en 1996 97 en adelante se declaró que era un caso cerrado y no más se iba a tratar habrá otro caso semejante claro que sí hay otro caso y lo presenta aquí CBN punto com este artículo de noticias dice lo siguiente también dice lo mismo ocurre con los derechos de los homosexuales tenemos el caso dice de Lawrence versus Texas la Corte Suprema básicamente estableció que es constitucional el derecho sodomista lo voy a volver a leer lo mismo ocurre dice con los derechos de los homosexuales el caso de Lawrence versus Texas otro caso que vamos a analizar hoy dice la Corte Suprema estableció los derechos constitucionales para los sodomistas oyeron bien hermanos este es otro caso y cuál es este caso había usted escuchado el caso de Lawrence versus Texas 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 hermanos es bien interesante es uno de los estados el único que tiene leyes diferentes y algunas otras cosas diferentes a todos los otros estados aparte que es el estado más grande de Estados Unidos y siempre ha tenido un papel importante que cumplir en la historia de esta nación yo no sé pero aquí me tiene el señor y aquí nos tiene a bastantes aquí en Dallas Texas por alguna razón aquí Texas va a volver a ser historia no sé en qué recuerden que han salido bueno que yo conozca dos de nuestros presidentes de aquí de Texas de Dallas de esta área y hay otro que está corriendo recientemente para la presidencia pero usted le ha puesto atención cómo estos temas controversiales han cambiado la posición hacia la constitución y los ciudadanos el caso Lawrence contra Texas así se llama y antes de continuar quiero invitar a mis amigos y hermanos aquellos que se han estado comunicando o mejor dicho que han estado escuchando nuestros programas o visitando nuestras páginas hermano y hermana comuníquese con nosotros o guarden nuestro número para peticiones de oración para hacer preguntas para pedir alguna cita me refiero a una cita del espíritu profecía o algún tema o quisiera organizar un seminario imagínese un fin de semana o una semana con un seminario de este calibre de estos temas qué bendición sería así que comuníquese con nosotros al 214 205 5904 214 205 5904 y también puede visitar nuestras páginas mi página miguelmartin.info allí usted tiene acceso a todos nuestros libros que le recomiendo se lea uno o le compre uno a sus jóvenes o a alguna de las personas que usted quisiera compartir conocimiento educacional o también ahí tenemos un libro titulado la verdad profética tomo uno donde hay temas de profecía visite nuestra página miguelmartin.info o suscríbase en laverdadprofetica.com y reciba material en su correo electrónico muy bien de qué se trata este caso caso lawrence contra texas estoy leyendo nuevamente este caso es está en es.wikipedia.org y miren lo que dice otro caso más reciente al otro dice el caso lawrence contra texas por ejemplo recientemente se aprobó el matrimonio entre el mismo sexo verdad pero recientemente se hizo público se hizo oficial pero cuando empezó a discutirse esto el caso leo lawrence contra texas el caso usted lo puede encontrar como 539.us .558.2003 así está registrado el caso dice es un caso histórico de la corte suprema de los estados unidos por el cual se derogó la ley de sodomía de texas interesante miren hermanos el descaro es lo peor sodomía sodoma el lesbianismo y el homosexualismo cada vez más tomando poder en el mundo no solo en eeuu sino en el mundo entero y oremos para que no nos den sorpresas familiares amigos hermanos aún hermanos de iglesia miren se van a desenmascarar así que el señor nos proteja porque sodoma llegó para quedarse hasta las plagas así que que el señor nos ayude porque ya ya no hay vergüenza el uso de esta palabra es interesante especialmente bajo las leyes de este país muy bien es un caso histórico de la corte suprema de los eeuu por el cual se derrogó la ley de sodomía en texas o sea texas tenía una ley otra vez texas saliendo a la vanguardia verdad había una ley estaba en contra pero qué pasó se derrogó se quitó se anuló el juicio oral se inició el 2 de diciembre del 2002 y la sentencia se produjo el 26 de junio del 2003 aquí los jueces tras una votación de 6-3 el tribunal había tratado el mismo tema anteriormente en el caso Bowers contra Hardwick en qué año en 1986 donde se había ratificado la ley de Georgia considerando que no existía protección constitucional para la intimidad sexual claro está hablando aquí del sodomismo del homosexualismo del lesbianismo y cuántas otras cosas en esa misma línea ahora en aquel entonces en 1986 la corte suprema sostuvo que era inconstitucional lo que buscaban estas personas los sodomistas por decirlo así y apoyó a Georgia el estado de Georgia pero en el caso de Texas en el 2003 derrogó la ley de sodomía de Texas o sea Texas estaba en contra del homosexualismo y del lesbianismo por ley pero la corte suprema dijo está mal esa ley hay que anularla el caso Lawrence anuló el caso Bowers o sea viene este caso y quita el caso Bowers el caso Bowers lo afirma el caso Lawrence lo quita estableciendo que se había interpretado demasiado estrechamente el interés de la libertad por eso es importante queridos hermanos quien llega a ser presidente de esta nación y cuando se asigna a los jueces de la corte suprema es bien importante su trasfondo su religión y sus creencias políticas sus posiciones políticas porque estos son los que harán que la constitución sea o continúe siendo originalista o una constitución viviente acomodándose a la sociedad pero bueno yo les tengo muy malas noticias muy malas noticias esto va a empeorar este país estos jueces que han perdido la razón y influenciados por un espíritu que no es el de Dios van a decir las cosas más absurdas basada en la constitución y en esa plataforma no sólo van a seguir aprobando el sodomismo sino otros casos terribles que están ahorita en la mesa para discutirse que usted de verdad se va a sorprender cuando se hagan públicas lo que yo quiero decirle es la mayoría piensa que la ley dominical va a venir porque alguien pide que se guarde el domingo no primero hay que cambiar lo que impediría hoy que el domingo o cualquier otro día se haga ley para adorar el problema el problema no está en que usted quiera adorar o no en el domingo porque al final usted tendrá que ser responsable de la luz que usted recibe ni tampoco está en que guardemos o no el sábado o el miércoles o el jueves ese no es el problema legal el problema está cuando usted quiere hacer por ley que se guarde el sábado cuando usted quiere hacer por ley que se guarde el domingo como el día nacional de adoración y de la familia y de pasarla bien en casa o en lo religioso es cuando usted quiere que el viernes o el miércoles sea un día oficial de culto entonces es un problema espero que me entiendan lo que dije lo que estoy diciendo es que al final usted decide hacer y creer lo que quiera pero cuando se hace ley se está yendo en contra de Dios de la conciencia del humano y de la constitución ese es el conflicto pero que es lo que Miguel Martín está diciendo aquí Miguel Martín está diciendo la verdad profética está diciendo que nuestros ojos deben estar enfocados con lo que ocurre con la constitución por ejemplo ¿cuántos de ustedes saben el proceso que ha llevado a que recientemente se ha declarado nacionalmente como constitucional el sodomista o el sodomismo ¿cuántos de ustedes saben la historia? ¿cuántos de ustedes saben el caso de Bowers allá en en el en el pasado en 1980 y algo ¿cuántos de ustedes 1986 ¿cuántos de ustedes conocen el caso Lawrence contra Texas? muchos de los que vivimos en este estado ni siquiera sabíamos que existía o que Texas tenía una ley en contra del sodomismo y ni siquiera saben que ya no la tienen ¿pero por qué? ¿cómo? estos son los casos que están encaminándonos al cumplimiento de Apocalipsis 13 versos 11 al 16 pongale atención hermano tómese el tiempecito para leerse un poquito de estas cosas y entender mejor estas cosas porque entonces usted no será engañado cuando esto se presione a que continúe el caso Lawrence anuló el caso Bowers estableciendo que se había interpretado demasiado estrechamente el interés de la libertad la mayoría que las la mayoría consideró que las prácticas sexuales consentidas formaban parte de la libertad protegida por el debido proceso fundamental establecido en la décima cuarta enmienda miren hermanos hay que estudiar la décima cuarta enmienda porque la están manipulando de una manera que han abierto las puertas al demonio en vez de estar peleando ahí con la esposa o con los hijos agárrese un libro de historia y póngase a estudiar la historia de este país la constitución y todas las enmiendas que tienen hagámoslo hermano cambiemos nuestro estilo de vida volvámonos personas informadas personas educadas adventistas cristianos religiosos que saben lo que creen y creen lo que saben dijo un gran hombre Lawrence tuvo como efecto el caso Lawrence tuvo como efecto la anulación de todas las leyes similares existentes en todo Estados Unidos me quedan unos cuantos minutos hermanos y quiero decir esto bien claro yo no sé cuando vuelva yo a tratar o compartir estos temas aquí en esta plataforma si lo aprovechó Amén y si no lo aprovechó el cielo registró que Miguel Martín estuvo aquí y lo dijo le vuelvo a repetir en el nombre de Cristo Jesús la ley dominical un nuevo sistema de gobierno que traerá la imagen de la bestia la marca de la bestia el decreto de muerte el periodo de persecución no va a venir solamente por sugerir o pedir que se guarde el domingo sino va a venir por medio de casos como el anterior con respecto al aborto y el sodomismo como lo estamos leyendo aquí les tengo otro tema interesante cinco puntos controversiales que están estaban y están en proceso de cambiar la historia constitucional de este país y de esos cinco ya hemos visto algunos aquí pero vienen otros buenos puntos los conocía usted está consciente de lo que está pasando oh mis hermanos mis hermanos mis hermanos hay que analizar el caso Obamacare será casualidad tanta controversia si es o no constitucional que declararon los jueces con respecto al caso lo metieron porque lo metieron ah ahí hay ley dominical caso sobre el aborto ahí hay ley dominical caso sobre el sodomismo allí está oculta la agenda ley dominical decreto de muerte persecución imagen de la bestia pero bendito Dios quien lo sabe quien lo está predicando que no le pase a usted lo de aquel hombre que habla el conflicto de los siglos que se pasó por siete años gritando gritando destrucción 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 y al final el mismo destruyó el mismo murió con su propio mensaje porque el mismo no lo obedeció y hay muchos que han hablado tanto 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 del Papa que al final se van a tomar una foto con él al lado y lo van a poner ahí porque ya no tienen otro tema mis hermanos la constitución es el detonante es la columna vertebral es el camino es la puerta es el fundamento de lo que va a traer el gran cambio que la profecía dice Lawrence tuvo como efecto dice el caso Lawrence el caso del sodomismo tuvo como efecto la anulación de todas las leyes similares existentes donde en todo Estados Unidos donde muchos estados penalizaban las prácticas homosexuales consentidas realizadas en privado también derrogó quitó la aplicación de las leyes de sodomía al sexo heterosexual recientemente hermanos quiero asustarlos si si asustense porque a ver si si no lo hacen voluntariamente si no lo hacen por consejo pues háganlo por susto vayan a estudiar estos temas recientemente estaba leyendo un artículo de un caso sobre relaciones entre padres y hijos y sabe usted lo que dijo o dicen las leyes y la suprema corte de los Estados Unidos está usted de verdad estoy yo de verdad listo para lo que viene queridos hermanos el tiempo está volando y no me refiero al de la radio el tiempo de gracias se está terminando que estamos haciendo hermanos estamos sellados estamos preparándonos estamos listos para estar entre el remanente si hoy muriéramos morimos fieles mis hermanos mis hermanos mis hermanos Dios nos ayude el caso el caso Lawrence atrajo mucha la atención pública y se recopilaron muchas opiniones de Amisi Curiar Curiare la sentencia fue celebrada por los defensores de los derechos de los homosexuales que la consideraron un paso adelante hacia futuros cambios legales eso en el 2003 mis hermanos yo no sé yo no sé si ustedes y yo estamos conscientes de lo que realmente va a traer el cambio vienen cambios vienen cambios esperan el señor que usted esté bien abierto bien consciente de que el señor quiere gente preparada gente capacitada gente apta en entender estas cosas porque de otra manera hermanos nos van a atacar hay un lenguaje aquí en esta información que yo no sé si están listos para escucharla pero pero bueno ahí está es pública la información si usted quiere comunicarse con su servidor miguel martín hágalo ya sea para ponerlo en nuestra lista de amigos usted puede someter llámenos o mandenos su teléfono al 214-205-5904 repito 214-205-5904 una vez más 214-205-5904 textenos mándenos un mensajito llámenos díganos de cuánta bendición hemos sido y si esto le está ayudando educando o ya está enojadito y dice mejor hermano ya no diga eso pero bueno miren la historia me quedan unos cuantos minutitos 3-4 minutitos dice la historia de este caso los demandados John Hedges Lawrence un hombre de 60 años de edad y pido disculpas hermanos de antemano por lo que voy a leer porque ahí está escrito los demandados John Hedges Lawrence un hombre de 60 años de edad así empezó la historia y Tyron Garner un hombre de 36 años de edad se encontraron practicando sexo anal consentido en el apartamento de Lawrence en Houston cuando el 17 de septiembre de 1998 acuérdense que para ese entonces había una ley en Texas que prohibía el sodomismo la policía entró al apartamento que estaba abierto porque un vecino mandó una queja cerca de un hombre loco con una pistola Lawrence y Gardner fueron arrestados y cargados con violaciones de la ley sodomía en Texas la ley prohibía sexo anal u oral entre miembros del mismo género cada uno de ellos pagó una multa de 125 pero iniciaron una apelación así empezó este caso que ahora ha permitido la sodomía nacionalmente en 1999 tres jueces de la corte de apelaciones número 14 del estado de Texas decidieron que la ley era inconstitucional ¿cuántos? tres jueces por un voto de 2 a 1 pero un grupo de todos los jueces de la misma corte decidió por un voto de 7 a 2 que la ley era constitucional unos que sí otros que no en Texas 2001 la corte de apelaciones criminales de Texas rechazó oír el caso y luego el caso llegó en el 2002 a la suprema corte de los Estados Unidos la presentación en la corte fue el 26 de marzo del 2003 la corte consideró tres asuntos número uno si la ley de Texas violaba la décima cuarta enmienda de la constitución cuando declara que sexo entre personas de géneros diferentes no es contra la ley pero sexo entre personas del mismo género es contra la ley dos si el arresto de ellos en sus hogares por intimidad sexual consensual viola la décima cuarta enmienda sobre la libertad de intimidad y tres si el caso Bowers contra Hartwick tiene que ser invalidado bueno bueno el tiempo se ha terminado me quedan dos minutitos hermanos creen que esto es importante saberlo creen que esto es necesario si no es así hermanos como se va a cumplir lo que dice cuando Maranata el señor viene leíamos al iniciar página 190 dice claramente dice entonces dice que cuando nuestro gobierno repudie todo principio de su constitución entonces sabremos que ha llegado el tiempo que se verá la hombra asombrosa de Satanás también leíamos que dice cuando dice abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura de protección vendrá lo que se ha dicho en profecía estoy leyendo Maranata el señor viene página 192 decisión por voto de 6 a 3 la corte invalidó la ley de Texas la opinión invalidó leyes en otros 13 estados el juez Anthony Kennedy escribió la opinión junto con John Paul Stephen David Sutter Ruth Bader Jim y Stephen Breyer Sandra Day O'Connor escribió su misma opinión de acuerdo con resultado pero con razones diferentes los jueces Anthony Scalia William Redkiss y Clarence Thomas desistieron Scalia escribió que la corte básicamente ha rubricado a la así llamada agenda homosexual gracias a que concepto a la constitución viviente que puede modificarse y aplicarse de acuerdo al gusto de la sociedad mis hermanos ha sido un placer que el señor me los bendiga nos despedimos con una oración y recuerden será hasta la próxima semana agende 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 la verdad profética de lunes a jueves de 6 a 7 pm no deje de escribirnos mándenos su nombre llámenos mándenos un texto al 214-205-5904 nos despedimos querido dios gracias padre por habernos acompañado e instruido e informado hasta aquí bendigo a tu pueblo bendigo a tu iglesia bendigo señor aquellos que de verdad se quieren preparar despiértanos señor y úsanos para honra y gloria de tu nombre permite que tu nombre sea exaltado es mi oración en el nombre de cristo jesús amén 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 muy bien mis hermanos ha sido un placer será entonces hasta el lunes gracias por su apoyo sus oraciones y nos estamos escuchando muy bien queridos hermanos los que están en línea gracias por habernos acompañado recuerden todos los días de lunes a jueves pueden escuchar nuestra radio en vivo de 6 a 7 pm por favor agéndelo no siempre mandamos textos no siempre invitamos pero usted si lo agenda usted va a estar escuchando de estos temas importantes de bendición de información de tal manera que estas cosas no nos sorprendan un pueblo educado es un pueblo victorioso que el señor me los bendiga repórtese con su amigo Miguel Martín al 214-205-5904 y díganos de qué país y estado nos escuchó será hasta la próxima bendiciones gracias gracias